el evento full de gente pero lamentablemente la madre decidió no continuar mire lo hay lleno a casa llena pero como la ley es madre cuéntanos de esto porque veo el evento lleno pero hay una cosa señores las leyes espirituales son una y las terrenales son otra no podemos estar en contra de las leyes terrenales sabemos que estamos en una pandemia y que nosotros estamos bajo un régimen gubernamental donde hay una orden del gobierno que no se puede salir del toque de queda entonces mañana continuamos la fiesta horario empezamos a las 10 de la mañana si dios lo permite desde la 10 vamos a estar tocando de 10 ya ustedes escucharon de parte de la madre mirenlo ahí para que ustedes vean el evento lleno no esperamos que nadie venga a su show estábamos cumpliendo con las leyes terrenales mírenlo aquí ya ustedes saben bendiciones a todos se despide este servidor